El general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, ratificó que el ejército juró defender a la Constitución y no a un dictador en sus primeras declaraciones luego de la cascada de dimisiones de esta semana en el Pentágono, cuando Donald Trump cesó a Mark Esper como secretario de la Defensa. Esto puede ser el final de Donald Trump, esta declaración del general Milley, porque aquí lo que se ve a las claras es que el ejército norteamericano, la Secretaría de la Defensa, el Pentágono, ya no están de acuerdo con el presidente Trump. Es más, bajo esta premisa, no podríamos dejar de ver que a lo mejor el presidente Trump deja el poder antes del 20 de enero. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Se retiró del proceso Porter, Wright, Morris & Arthur, bufete de abogados que encabeza las demandas de fraude electoral en Pensilvania, promovidas por Donald Trump, según publica The New York Times, explica que la medida obedeció a que los empleados no están de acuerdo con bloquear el ejercicio. Incluso un abogado con ello dimitió. Ya no hay. Este fin de semana va a venir un desenlace y estaremos, como siempre, al pendiente y también informándoles a través de Central FM Equilibrio.